El show de Madonna es como una película en vivo de dos horas de duración. Esta propuesta trajo a Medellín gente de varios países, entre ellos Perú. La organización buenísima y la gente muy cálida. De verdad que Medellín es una ciudad que vale la pena visitarla y voy a venir con mi familia, con todos. Mari y su hermana Margaret viajaron desde Arequipa. Y ahora andan hablando maravillas de Madonna y de la capital antioqueña. Me alegré mucho cuando salió la segunda fecha porque era la primera. Ni intenté porque ya sabía que iba a acabarse en horas. Así que cuando abrieron la segunda fecha intenté y en realidad llamé. Llamé a tu boleta y ahí la compré vía telefónica. Se van de Medellín llenas de recuerdos y con la esperanza de nuevos shows internacionales para regresar a una ciudad que les encantó.